Datos del Banco Central de Nicaragua revela que las remesas correspondientes al primer trimestre del 2021 se indica que estas fue de 500.4 millones de dólares, lo cual representó un crecimiento del 17.9% con respecto al mismo periodo del año 2020. Para el experto en políticas públicas, Eduardo Solórzano, afirma que dichas remesas en divisas es el principal rubro en el país. Nuestra economía sigue siendo dependiente en su comercio internacional con los países más desarrollados, principalmente los Estados Unidos y los países vecinos de Centroamérica. Entonces nosotros tenemos que los nicaragüenses son personas buscadoras de vida, ¿verdad? Aún con todas las restricciones hay personas que han todavía viajado a los países a buscar oportunidades de trabajo, aunque sea por las vías no legales o por las vías de caminos no controlados. Pero lo que nosotros vemos es que sí realmente el pronóstico que había de que iban a reducirse no se dio y eso es lo admirable de una economía que depende en más de 1.700, 1.800 millones de dólares del trabajo de los nicaragüenses, mujeres y hombres en el exterior. Y eso se va a mantener porque se seguiría yendo gente mientras esta situación se mantenga difícil. La parte de contribución de divisas al país es el principal rubro, ¿verdad? El segundo ahora es el oro y de alguna manera el sector ganadero. Pero las remesas familiares lo que muestran es realmente una solidaridad humana, una solidaridad entre hermanos nicaragüenses y una actitud de apoyo a la familia. Y eso se va a mantener porque el nicaragüense nunca pierde su actitud solidaria, cristiana y sobre todo ayudando a los que aquí estamos en este país con problemas de empleo. Solorza nos agrega que la recuperación económica es a través de las decisiones de las políticas públicas sobre todo. Las últimas decisiones que se han dado en Nicaragua no ayudan a ningún desarrollo de inversiones, no ayudan lamentablemente a ningún crecimiento sostenible del empleo. Y más bien, Darlene, lo que tenemos es una economía que se pronosticaba y va a crecer menos del 1%. Y es muy posible que no llegue ni a eso si tenemos condiciones cada vez más difíciles. Noticias 12, Darlene Tellez.